hello hello aquí estamos nosotros a punto de celebrar la boda de sergio y de venecia fabuloso y ellos tienen familiares en méxico su mamá no y que querías que ella viera verdad no como se llama tu madre angélica angélica o también y están los dos en méxico ojalá que estén viendo verdad ok no y cómo te sientes sergio antes de tu boda nervioso ya me ganaron los nervios de veras es tu primer matrimonio exacto no y hay las visto no hoy desde anoche pues no hay te vas a sorprender está hermosísima y él es tu hermano sí ok fabuloso no que bien bienvenidos no fabuloso fabuloso y tú cómo te sientes fabuloso tienen fiesta preparada de un salón va a ver birria yo ya conozco la raza ya se quedan de comer no pues que bien fabuloso sergio déjame ir atrás con no pues vamos ahí está qué hermosa te ves hermosísima wow felicidades no espérense ahorita vamos a que entren todos por favor ya estamos de nuevo no me falló un poquito el internet pero sus papás y todos los familiares están viendo de méxico y cómo te sientes venecia antes sí que bien saluda a tus familiares en méxico es mi hermano a tu hermano y qué bien qué bonito y el vestido hermosísimo no hermosísimo felicidades de dónde lo compraron en la pulga no es que en las pulgas venden los vestidos o también en los callejones en los ángeles qué fabuloso felicidades y miren hasta ella ella quién es ella es mi sobrina qué bonito ella va que bonito sí que bonito ok entonces van a cuando yo voy a estar cantando tú vas a estar caminando bien despacio para que tú camo camógrafo se dice no a quien pagaron ustedes mucho dinero no que te tomen muy buen vídeo y muy buenas fotos saquen sus cámaras todos sus teléfonos no sus teléfonos japoneses hechos en china ok no para que le tomen muy buenas fotos solo se casan una sola vez ok y nos ponemos de pie todos no la has visto verdad ahorita no va a saber que creo que ya quería voltear hace rato y te vas a no está hermosísima espera que ahorita no todavía no no qué es que tengo otra misa se acuerdan ustedes que yo moví las misas ok entonces no puedo esperar tan mucho pero ella va a poder ver todo porque estamos ya llegó la suegra no que pase la suegra tu suegra que pase no te llevas bien con la suegra que bien no no como otro un vato escucharon ustedes de un vato que está hablando con otro vato no y él le dice hoy es vato mi suegra es un ángel y el otro le dice hay que suertudo tú porque la mía todavía vive la suegra bienvenida suegra bienvenida bienvenida no aquí en la primera fila ok para que veas a tu hija está hermosísima aunque siéntense todavía qué bien qué bien que llegaron ok bueno vamos a dar inicio a la boda de sergio y de venecia qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén tus umbrales jerusalén qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén qué bonito denles ustedes denles por favor unas dos sillas las primeras para que se sientan ok denles por favor qué hermosos se ven ustedes qué hermosos no qué bonito ok agárrela de la mano ok perfecto y vamos a dar inicio todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con su espíritu reconozcamos todos nuestros pecados señor ten piedad de nosotros todos señor ten piedad de nosotros de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que alguien le agarre su floripondio a Venecia, por favor, agarrele su, ok, y les voy a preguntar yo a ustedes algunas preguntas. Les puedo preguntar unas preguntas, ok, y ustedes me van a responder con unas respuestas, ok, fabuloso. ¿Están nerviosos? Sí. No, no estén nerviosos. Todos aquí estamos para apoyarlos, ¿verdad? No, porque los amamos mucho. Ellos se vinieron a reunir conmigo, no, me caen súper bien, estoy muy feliz para ustedes, súper, súper feliz. Y más en este día, en sus vidas. Les tengo yo unas preguntas, ok. ¿Ustedes vienen aquí libres y sin ser presionados por algo o alguien para contraer el santo matrimonio? Ah, venimos libres. Venimos libres. No, sí, vienes libre, ¿verdad? Sí, sí. Nadie te está presionando. Ok, es que dijiste que no vienes libre. ¿Vienes libre? Sí. Ok, tú te quieres casar. Sí. Órale pues. ¿Segura? Sí. Ok. Tú también, Sergio. Ok. Lo dijo la abuelita, dice, aguanten la cruz, ya se van a casar. Ah, eso. Eso mismo en Polonia, cuando tenemos nosotros las bodas, el sacerdote siempre agarra la cruz del altar y dice, ¡Ven! Y le da la cruz al novio, porque de hoy en adelante ella va a ser tu cruz. Y lo mismo le dice a la novia, dándole la cruz. Pero, ¿qué serían ustedes uno sin el otro? Acompañándose, conviviendo, ¿no? ¿Y ustedes están dispuestos a amarse y a respetarse? Sí. Sí. ¿Todos los días de su vida? Sí. ¿Y a honrarse? ¡Fabuloso! Y ustedes están dispuestos a ser exclusivamente fieles uno al otro. Sí. Por el resto de sus vidas. ¿Están entendiendo qué digo? Sí. ¿Verdad? Ok. Nada de ponerse cuernos ni otras cosas. ¿Ok? Sí. ¡Fabuloso! Y están dispuestos ustedes a traer hijos, todos los hijos que Dios les da, ¿no? A este mundo y a criarlos según la ley de Dios y de su iglesia. Sí. Ok. ¿Cuántos ya tienen? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Ah. No. Eso es algo que no pasa mucho. Normalmente ya tienen hijos. Pero qué bien, ¿no? Ahorita, pues, van a poder ya estar casados y tener todos los hijos. Ok. Fabuloso. Entonces, mírense, agárrense de la mano. Ok. Uno al otro. ¿No? Y tú, Sergio, vas a repetir primero después de mí. ¿Ok? Ok. ¿No? Mirándole en los ojos a Venecia. Ok. Yo, Sergio. Yo, Sergio. Te tomo a ti, Venecia. Te tomo a ti, Venecia. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Y me entrego completamente a ti. Y me entrego completamente a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así prometo. Y así prometo. Amarte. Amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ay, qué bonito. Te ganaste el cielo con él. No llores. Lo amas mucho, ¿verdad? Él también te ama a ti. Tan mucho. Se le nota mucho a Sergio su sinceridad. Denle una servilleta. Tantas madrinas aquí. No se mueven para nada. Denle una servilleta. Un pañuelo. ¿Qué hubo? No, pero esto no te va a servir esto. ¿Sí te sirve? Sí. Ok. Gracias. Así es. Siempre tienen que no secarse las lágrimas uno al otro. Porque la vida nos da muchas lágrimas. Qué bonito. Me conmueve mucho. Y ahorita tú, Venecia, repita después de mí, mirándole a los ojos a Sergio. Sergio, yo, Venecia, te tomo a ti, Sergio, como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Y me entrego completamente a ti. Y me entrego completamente a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así prometo. Y así prometo. Amarte. Amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ya están casados. Ya. Awww. Qué felicidad. Awww. Estoy súper orgulloso de ustedes. Súper orgulloso. Ay, qué bonito. Pues ya están casados. ¿Tienen anillos? Sí. Que pasen con los anillos. Por favor. No. Que pasen con los anillos. Por favor. No. Me los van a dar primero a mí. Ok. Voy a bendecir sus anillos. Ok. De ustedes. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu. Santo. Amén. Amén. Ok. Tú, Sergio, agarra el anillo de Venecia. Tú, Venecia, agarra el anillo de Sergio. Ok. ¿Tú vas? Ok. 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 ¿Qué haces? No te ves... Ah. Qué hermoso. Gracias. Eres hermosísima. Muchas gracias. Ok. Bueno. Pues, entonces, Sergio, ponle su anillo a Venecia y repita después de mí, por favor. Ok. Yo, Sergio. Yo, Sergio. Te entrego este anillo. Te entrego este anillo. En señal. En señal. De mi amor. De mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. A ti. A ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponle su anillo. ¿Le quedó? Sí. Perfecto. Ay, qué bonito. Ok. Me conmueve. Nunca he celebrado una boda así. Y he celebrado cientos de bodas. Pero están muy... Bueno, pues, ponle su anillo a Sergio. Y repita después de mí, ¿ok? No. Sergio. Sergio. Acepta ese anillo. Acepta ese anillo. En señal. En señal. De mi amor. De mi amor. Y fidelidad. Y fidelidad. Fidelidad. Felicidad. No, no, no. Mírame a mí. Fidelidad. 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 No, no, no. Fidelidad. Fidelidad. Eso, ¿ok? Fidelidad. A ti. A ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra es súper importante. Fidelidad. ¿Ok? Hay que pronunciarla bien. Y practicarla bien. En el matrimonio. Nada de ponerse los cuernos. Exclusivamente fieles. Uno al otro. ¿No? Que su amor como estos anillos, ¿no? Que nunca termine así. Amén. Amén. ¿Tienen arras? Sí. Adelante con las arras, por favor. Adelante. Adelante conmigo primero. ¿Ok? Qué bonitas. ¿De dónde las compraste? ¿En la pulga? Sí, yo sabía. No, yo vi esas en la pulga. Ok. No, hazte para allá. ¿Ok? Perfecto. Haga un puño. ¿Ok? No, tú primero, Sergio. Le vas a entregar, ¿no? Las arras a Venecia repitiendo después de mí. Venecia. Venecia. Mírala a ella. ¿No? Venecia, mi amor. Venecia, mi vida, mi amor. Ah. Recibe estas arras. Recibe estas arras. Enseñal. Enseñal. De mi amor. De mi amor. Y del cuidado. Y del cuidado. Que tendré. Que tendré. Que no nos falte nada. Que no nos falte nada. En nuestro hogar. En nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fabuloso. Madrina, hazte para acá. ¿Tú también eres del lazo? Sí. ¿Este es el lazo que les compraste? Sí. Vámonos. Hazte para allá. Ustedes arrodillense aquí, por favor. ¿Ok? ¿Quieren? Los cojines. Cojines. ¿Ella es madrina de todo? ¿Es billetuda? La escogieron para todo. Ok. No arrodillense. Ok. Fabuloso. Agárrense de las manos. Ok. Y tienen ustedes el lazo. No se agarren a Cristo. Muy bien. Siempre tienen que tener a Cristo como el centro de sus vidas. Ok. ¿Saben de dónde viene esto del lazo? Vimos el video del burro. Ah, ustedes ven lo que digo. Ah, bueno. Pues si ya vieron, yo les tengo que explicar. Pues siempre, entonces, ustedes tomen las decisiones juntas. Amén. ¿Tienen otras cosas? Todo lo que les compraron en la pulga. Todo lo que compraron en tiendas mexicanas, en callejones, en donde sea. Ok. En el mall. Pueden arrimarlo ahorita para que yo lo bendezca. Ah, ¿tienen algo más? ¿No? Ok. Fabuloso. Bueno, pues siéntense ustedes o se pueden permanecer así por ahorita. Ok. Fabuloso. No. Qué bonito se ven ustedes. Qué bonito. Gracias. Todos felicitando a los nuevos novios que ya están casados. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! No, fabuloso, fabuloso. Felicidades a... Felicidades a Venecia y a Sergio y saludos para todos los familiares en México. Espero que mi mamá las no esté viendo. No, pues si no, ella va a ver. Sí. ¿Te hace falta tu mamá ahorita? ¿Por qué? Llevo tiempo de no verla y pues... ¿Cuánto tiempo tienes de no ver a tu madre? Siete años. Oh, que te vinisteis para acá. Ok. Pero ya tienes a Venecia. Sí. No estás solo. ¿Verdad? Sí. Qué bonito. Gracias. No se sufre cuando no tenemos a la familia. Sí. Pero ya tienes tu nueva familia con Venecia. No estás solo. ¿No? Para eso Dios te dio este gran regalo que la conocisteis. ¿No? Y hermoso regalo. Gracias. Para el colmo. Estás muy bonita. Eres muy bonita. Sí. Y luego la sobrina. ¿No? ¿Verdad? Sí, mi sobrina. Oh. Y ella está enfermita. No. Tiene una operación en la cabecita. Oh. Ok. Sí. Qué hermosa. ¿Cómo se llama? Marilyn. Marilyn. Para que tu madre la vea también. Ok. Se llama como... Marilyn. Marilina. Hola. Hola. ¿Te gustó hoy? Sí. Mira esta. Ella sabe más de los celulares. Qué bonito. Y él es mi hermano. Ya está llorando también. Ya está ya. Sí. Oh. Para que tu mamá vea. ¿Por qué estás llorando? De alegría. Ah. Qué bien. Fabuloso. Qué bonita familia. Eso me encanta. Ok. Fabuloso. Tomen asiento todos. Tomen asiento todos, por favor. No. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a proceder con la misa. Pero primero, antes de esto, no. Cuando estaba yo en el seminario, me dijeron que en la Santa Misa se me puede olvidar todo menos la colecta. Entonces, voy a levantar yo una ofrenda para que ustedes donen si puedan. No les quiero robar yo esta oportunidad. Quitarles esa oportunidad a ustedes de donar. Entonces, muchas, muchas gracias. Una advertencia para ustedes que solamente voy a pasar la canasta una sola vez. Normalmente la pasan en la Iglesia Católica dos veces y la gente trae un dólar para la primera y el segundo dólar para la segunda colecta. No sean gachos. Echen los dos dólares en la primera, por favor. Muchas, muchas, muchas gracias. Ok, fabuloso. Mija, ¿me quieres ayudar aquí? Ven. Ok. Ven, ven. Ok. Voy a pasar yo la canasta y tú me vas a ayudar a poner todo. Ok. Asegúrate que está viendo todo. Enfóca. Bueno. Voy a pasar yo la canasta porque la gente echa más cuando la paso yo. Ok. Ok. Ustedes saben, una familia después de la misa estaban en el carro ya yéndose de la casa y el papá de la familia le dice, ay, ese sacerdote en esta iglesia no sabe predicar para nada. Sus sermones son para el suelo. Y la mamá se queja del corro, de la música. Y la hija mayor dice, oh, los servidores allá no sirven para nada, ni no saben leer ni nada. Y el hijo menor de siete años los mira a todos y dice, ¿y qué esperaban ustedes por un miserable dólar? No, pero lo que echan ustedes no importa. Muchas gracias. Si gustan donar algo para ayudarme en la iglesia, muchas gracias. Acuérdense, Dios fue todo y yo también. Muchas, muchas gracias. No, sí. No, enfócate mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy tan agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. No está bien, no hay problema. Eso no es obligación. Si quieres dar algo de eso. Si no, después. Sí, sí, mi amor. Después. ¿Ok? Por esta vez tenemos que dar la misa. ¿Ok? Sí, después de la misa. ¿Ok, padre? Les dije que después de la misa. ¿Ok? Ahorita no puedo parar la boda para hablar. ¿Ok? ¿Quién no les tocó? No quiero yo. Se van a quejar la gente que no les tocó. ¿Tarjeta? ¿Tarjeta? No tengo para dónde pasarla. No. Me dice que sí acepto tarjeta. No tengo para dónde pasarla. Muchas gracias. Estoy súper agradecido. Gracias, mi amor. Gracias. Cuando tenemos nosotros la ofrenda en la iglesia, a muchos en ese momento les da ganas de ir al baño. Muchas gracias. Síganlo, parís. Síganlo, parís. Muchas gracias. Síganlo, parís. Ay, ¿qué me pasa? Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Sí, amor. Después de misa, ¿Ok? Sí. No, porque necesito dar la misa, ¿Ok? Sí, apláctense allá y ahorita después de misa, ¿No? Apláctense un ratito. Por eso, por eso, ¿No? Por eso, ¿No? Ok. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. No. Muchas gracias. No, estamos re felices por ellos, por Venecia y por Sergio.